Baja poder de lo alto Baja poder de lo alto Hermano ya no te afligas, si Dios siempre está contigo Recibe el poder de lo alto, recibe su amor divino Y hermano ya no te afligas, si Dios siempre está contigo Recibe el poder de lo alto, recibe su amor divino Y baja poder de lo alto Baja poder de lo alto Ya no te sientas cansado, ya no te sientas vacío Confía en tu Señor, que Él es tu mejor amigo Ya no te sientas cansado, ya no te sientas vacío Confía en tu Señor, que Él es tu mejor amigo Baja poder de lo alto Baja poder de lo alto Si hoy tú ha venido enfermo y crees que no puede más Aclama a tu Señor, aclama a tu Señor, que Él te responderá Baja poder de lo alto Recibe el poder de lo alto Recibe el poder de lo alto Pide, 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 pide Baja poder de lo alto Ahora pídele con fuerza, sí Baja poder de lo alto Baja poder de lo alto Baja poder de Dios ¡Va el poder de Dios!